Cualquier actividad, les doy la bienvenida a todos a nuestro taller de inmunización, que es súper chato, a nuestro taller de toma de muestra de exámenes, ¿ya? Nosotros en la clase pasada revisamos lo que tenía que ver con toma de muestra de exámenes en cuanto a los frasquitos, los tipos de exámenes que eran más frecuentes, etc. ¿Se recuerdan de eso? Esta clase nos corresponde realizar. Nos corresponde realizar el procedimiento de colección de muestra de exámenes de sangre. Evidentemente, como no podemos andar pinchándonos, ¿cierto? La idea es que podamos ir visualizando cómo se realiza el procedimiento, además de ir revisando el PPT. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes revisó ya el PPT? ¿Revisó la tarea? ¿Revisó lo que había que hacer hoy día? Sí, profe, yo lo reviso. Bien, si te carmen, Gloria. O sea, estrellita en la mano para usted. Muy bien. Ok. Señorita Londra, bienvenida. Paula Jorjera, Mariana Carolina, Yaritza Briones, Nicole Belén, Justin Muñoz. Prendan sus camaritas, por favor. Necesito saber si el teléfono no me deja prenderla. ¿Y el computador no tiene computador? No. Yo sé, yo la prendo al tiro. Estoy ayudando a mi hija con una tarea. Ok, ya. Si necesito que la tengan prendida para asegurarme que están despiertos, chiquillos, para saludar. Pero estoy despierta, solamente que no prendo la cámara, pero siempre participo en las clases cuando me conecto. Ya, muy bien. Pero igual prendo la cámara. Por último, para hacer el saludo del día. ¿Ya? Por último, por último. ¿Ya? Ok, my dears. Ustedes no sé si acaso se fijaron en el aula, pero en el aula había un PPT que daba indicaciones respecto de cómo se realiza el procedimiento de toma de muestra de exámenes de sangre. Se llama PPT técnica de toma de muestra de exámenes. Bueno, pues bien, ese es el que hoy día vamos a revisar. Recordarles que esta semana tienen su evaluación número 2, si no me equivoco es, se las voy a mostrar mejor para que vayamos saliendo de las dudas mientras prenden las cámaras los demás participantes. Dígame. Bueno, eso mismo, teníamos una duda porque pensábamos que la prueba era para hoy, en el aula sale para el miércoles. Sí, por eso les puse con letras grandes y la clase pasada les dije qué no iba a hacer en la clase. Las personas que ingresaron a la clase y que estuvieron presentes debieran saberla. Les lo dije varias veces, o que revisaron por último el video de la grabación, ¿no? Ok. Esta es la semana que nos corresponde el día de hoy, esta es la clase que estamos aplicando. Este es el PPT que vamos a revisar, es un PPT no muy largo, cortito, que tiene que ver con la técnica, el cómo realizo la función, ¿ya? Yo voy a utilizar mi video para mostrarles bien porque entiendo que mi cámara no se ve muy bonita. Señorita Londres, se le va a caer la cabeza en cualquier momento. Ok. Hay una tarea que es súper importante que ustedes desarrollen antes de que sea el día de la prueba. Y acá sale especificada la evaluación sumativa número 2, la fecha de evaluación, se los puse con letras grandes para que no se confundieran, es el día miércoles a las 15.30 horas. Ya se realiza de forma asincrónica esta prueba porque no se puede ir o no nos alcanza el tiempo para realizarla en clase. Está programada, si usted hace clic encima, para que se abra a las 15.30 horas. ¿Sí? Miércoles 9 a las 15.30. Va a disponer de una hora para realizarlo. Una vez que pase esa hora, si es que usted no lo ha enviado aún, dispone de un tiempo extra para apretar el botón de enviar, más no para poder volver a modificar el cuestionario, ¿ya? Son cinco minutos de gracia extra, cinco minutos extra porque, ¡Ay, no alcancé a terminar! Marqué la última y no alcancé bien la última y me escribí en uno. Ok. Le dejé un par de minutos para que pueda apretar el botón de enviar. Durante ese minuto o tiempo extra, aunque usted trate de cambiar el formulario, no le va a resultar. ¿Ya? Porque está solamente habilitado para hacer el envío del formulario. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ok. Acá hay algunos videos que son muy interesantes que ustedes puedan ver, chiquillos. En la prueba ingresa los exámenes más frecuentes y también la técnica, incluyendo solicitud de que usted describa la técnica de punción paso a paso. Entonces, usted tiene que realizar la toma de muestra, no sé, de un hemograma con sistema jeringa-aguja. Señale los pasos a paso y los materiales que tiene que, tal cual como si usted lo realizara en la vida real. Por lo tanto, revise los videos, realice la palpación, la práctica de la técnica. ¿Ya? ¿Sí? Va acá. Ya. Camaritas prendidas. Se acabó el tiempo de gracia. Que no tenga la cámara prendida. Se me queda con la ausencia en el taller. Camaritas prendidas, criaturas de Dios. Bien. Mariana Morín. Let's go. Profe, pero ¿cómo la voy a prender si el teléfono no me deja? ¿Qué tal, Mariana? Pero ¿cómo tanta la mala suerte? ¿Justo hoy día? ¿En serio que no le funciona? Profe, en serio. Si en todas las clases no la aprendo por lo mismo. En la clase tiene que vender sus camaritas. ¿Y cómo voy a ver si en qué caso sabe? Ay, no. Día lunes. Ok. Haga lo que quiera. Ya está. Profe. Dígame. Buenos días, profe. Muy buenos días, señorita Camila. Lo que pasa es que estoy trabajando, por eso no he prendido la cámara. Pero vamos a hacer una prendida de cámara para saludarnos más, si no vamos a estar todo el rato con la cámara prendida. Ah, ya, profe. Ya, camarita prendida. ¿Y nos saludamos? Buenos días. Buenos días, Carlet. Señorita Camila. Don Justin. Buenos días, señorita Carmen. Señorita Chiara. Señorita Constanza. Señorita Damaris. Yaritza. Nicole. Denisse. Saluden, po. Si uno está con alma entusiasta, parte el lunes. ¡Eh, lunes! ¡Woohoo! ¿Sí o no? ¡Yay! ¿Sí? Ya. Porque pueden apagar sus cámaras. Solo quería saludarlos y darles la bienvenida. Ya, mi chiquillo. Partimos entonces. ¿Les parece? ¡Yay! Sí, profe. Ok. Vamos a ver entonces. Nos corresponde revisar hoy día lo que es la toma de muestras específicamente. Ya no es solamente acordarse del tubo lila que sirve para que sirve el examen. ¿El tubo lila? ¿Qué examen se toma ahí? ¿El hemograma? El hemograma. ¡Bien! ¡Súper bien! ¿Quién habló? ¿Quién habló? Paola Moya. Ya, Paola Moya. Muy bien. Y si yo le pregunto, por ejemplo, así como por esas cosas de la vida, la señorita Yaritza Arriones. ¿Señita Yaritza? Muy buenos días, señorita Yaritza. Mmm. ¡Déritza! Dígame, profesor. ¡Hello! Señorita Abriones. Y, por ejemplo, ¿qué exámenes mide el perfil bioquímico? ¿Cómo qué exámenes? ¿O mide solo uno? ¿Solo uno? Me acabo de atorar con un pedazo de pan. El perfil bioquímico. ¿Cuántos exámenes mide? ¿Cuántos parámetros son? 16. 16, profe. Ya, ok. Y dentro de esos 16 parámetros, ¿uno cuál es? ¿Y talleritza? No sé, profe. ¿Broma? ¿No estudió? No. ¿No hizo los cuestionarios de trabajo? No, profe. Es que la semana pasada ya estuvo enferma. Ok. Y ahora tengo médico a las 9 y cuarto. Ok. Ok. Nicole Belén. ¿Estás por ahí, ¿estás por ahí, Nicole? Sí. Bien. Muy buenos días. ¿Usted podría contestarnos esa pregunta? ¿El de la glucosa, profe? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Súper bien. Examen de glistema. Súper bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Nicole. Nicole, ¿verdad? Sí. Nicole Belén. Fue. Sí. Nicole Fuentes. Ok. Y la última pregunta, ¿quién quiere contestármela? Ok. Chiara, señorita Chiara Betancur, ¿está por ahí? Sí, profe, dígame. Muy buenos días, señorita Chiara. Buenos días. Cuéntame una cosa, señorita Chiara. Me parece un ralar al alante. Señorita Chiara. ¿Era buena la pregunta que le haces? No, no, no. ¿Qué es lo que mide el BUN o Blood-Uranutrogen? La cantidad del nitrógeno que hay como en la sangre. No como, sino que en la sangre. Muy bien. ¿Y esa urea de dónde proviene? ¿De la urea? Ya, perfecto. ¿Y esa urea de dónde viene? ¿De dónde viene lo del riñón? No, secreta para el riñón. ¿Pero se acuerda que les había comentado? Que venía de... ¿Quién le puede contestar? ¿Quién puede ser el comodín de la compañera? Es por la ingesta de proteína elevada, profe. Perfecto. ¿Quién habló? La Carmen Gloria. Bien, Carmen Gloria. Muy bien. Con la ingesta de proteína elevada. Muy bien. ¿Y este examen iría en qué tuvo? ¿Con qué tapita? Camila Navarro. ¿Estás por ahí, Camila? Ah, Camila está trabajando. Camila, Camila. ¿Camila Navarro? ¿Camila Navarro está o no está? No, no contesta. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, señorita Camila. Muchas gracias. Una preguntita, señorita Camila. ¿En qué tubo debiera ir el examen de perfil bioquímico? ¿Cómo, profe? ¿En qué tubito con tapa, de qué color se utiliza para el perfil bioquímico? No lo sabe, ¿no se acuerda? No, profe, no me acuerdo. ¿Profe no va en el verde? Sí, va en el verde. Verde rojo. Verde rojo era. Verde rojo. Muchas gracias. ¿Quién habló? Mariana Mori. Gracias, Mariana. Y de Mariana Salvo. ¿Ah? ¿Qué usa? El adama de también. Yo, profe. Ah. La Mariana. Las pruebas hepáticas, ¿para qué se utilizan? ¿En qué tubo va? Ah, profe. Pruebas hepáticas. ¿Qué miden? Ahí. La. Ah, profe. La. Fosfatasa y algo así. Fosfatasa alcalina. Ya, perfecto. ¿Qué más? Ah, espéreme. No me acuerdo el orden. A lo mismo el orden, ¿cierto? A lo mismo. Dígame dos cosas que miden. Dígame en general qué es lo que mide la función hepática. ¿Qué mide? Las enzimas. Ya, perfecto. Ok. Las proteínas que van. Esa era lo que provenía del hígado. Bueno. Sí, pues función hepática. Muy bien. Está midiendo cómo está trabajando el hígado a través de la medición de algunas enzimas y proteínas que produce el hígado. Dentro de eso estaba la fosfatasa alcalina como muy bien dijo usted. El gote, el GGT, el GPT. ¿Cierto? Ya. Bien. Súper. Es súper sencillo. No se enreden tanto. ¿Ya? Y lo otro. La pregunta. ¿En qué fresquito va a ser la función hepática? ¿De qué color es la tapita? Ay, profe. Ahí sí, no sé. ¿Rojo, profe? Rojo o verde. Súper bien. Excelente. ¿Y quién dijo eso? Carmen Gloria. Bien, Carmen Gloria. ¿Tan fallo el Carmen Gloria hoy día? La pillé. Ya. Última pregunta antes de partir acá. Señorita. No, don Justin, ya que es el único varón en el curso. ¿Qué es lo que mide la prueba de coagulación? ¿Está don Justin o no? Sí, profe. Estoy pensando, pero no, que no me acuerdo bien. Escuche la pregunta. Sin ponerse nervioso y sin tratar de buscar palabras complejas. ¿Para qué sirven las pruebas de coagulación? ¿Qué sirven las pruebas de coagulación? Para ver si hay como lesiones en la sangre. ¿Para ver si hay qué? Sin miedo. No tenga miedo. ¿Alteración en la sangre? ¿Alteración ya de qué tipo? Bien. Es una prueba de coagulación. ¿Qué es lo que estamos midiendo? La coagulación de la sangre. Pues nada, claro. ¿Quién contestó? Mariana. Mariana. Ok. Y don Justin, ¿qué es lo que opina al respecto? La compañera dice que es para evaluar la coagulación de la sangre. Que está súper bien. Tiene toda la razón. Ok. Muy bien. Perfecto. Y dentro de esta coagulación, que es lo que queremos evaluar en la sangre, ¿qué aspectos queremos saber? ¿Qué aspectos nos van a servir para evaluar la coagulación de la sangre? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que vamos a evaluar de la coagulación de la sangre? ¿Alteraciones? ¿Los trombos? ¿Los trombos? Ya. ¿Qué específicamente de los trombos? El tiempo. Ya. Ok. Vamos a evaluar el tiempo en el que se demora en coagular. O sea, hacer un coágulo. ¿Cierto? Un trombo, como le dice usted. ¿Sí? Vamos a evaluar el tiempo que se tarda en generarse un coágulo. Y además, ¿cuántos elementos de los que ayudan a formar este coágulo son los que participan? Muy bien. La compañera había dicho también que servía para evaluar cómo estaba la función del hígado. Hay otra compañera que habló hace un momentito atrás. ¿Cierto? ¿Mariana fue? Lo del hígado lo nombró la damaris delante, profe. Ah, bien. Damaris. ¿Usted había comentado lo del hígado? Sí, profe, perdón. ¿Por qué perdón? ¿Está bien lo que dijo, po? No, no, no. Es que no le pude responder. Es que estaba tosiendo. Ah, ya. ¿Y qué es lo que quería decir del hígado? Ay, profe, eso. Ay, se me fue. Antes no tenía el ideal, tiro. Ok. Acuérdense que los factores de coagulación se producen a nivel hepático. Y con algunos elementos que el hígado genera. Por lo tanto, cuando hay una alteración en el funcionamiento del hígado, altamente probable es que la persona también tenga alteraciones en sus procesos de coagulación. Así que está bien lo que estaba diciendo, señorita Damaris. Ya, vamos a partir entonces. Chiquillos, yo altamente les sugiero que ustedes se pongan a estudiar, porque así como estoy viendo que va la situación, estamos dejando harto que desear. ¿Ya? Alias, estamos dando harto jugo con esto. Por favor, les pido que, exceptuando tres estudiantes acá, que son los que fueron capaces de contestar y de seguir una idea, estamos con tragedia un poquito con el resto. Estudien chiquillos. Por favor. Ok. La técnica para la toma de la muestra de exámenes. El objetivo de realizar esta clase es que ustedes reconozcan cuál es la técnica, cuál es la secuencia de las acciones que se generan para poder tomar examen de sangre, ya sea capilar. ¿Para qué se toma la sangre capilar? ¿Cómo, profe? ¿Para el ADN, profe? ¿Para qué tomamos la sangre capilar nosotros acá que les hemos hecho la clase? ¿El hemoglucotest? ¿El hemoglucotest? ¿El hemoglucotest? Hemoglucotest. Muy bien. ¿Cuántos ml tiene que sacar usted de cada uno? O sea, para cada uno de estos fresquitos. ¿Cuál es el antiséptico que se va a utilizar para realizar la sección a la piel? ¿Ya? Importante recordar que la extracción de sangre es una técnica invasiva. Es decir, nosotros no lo hacemos de forma externa. Tenemos que meter un objeto dentro del cuerpo del usuario. Entonces, imagínense pues, estamos dejando un hoyito, ¿verdad? En la piel. Estamos metiéndonos dentro de un vaso sanguíneo. Estamos siendo sumamente invasivos con el organismo. ¿Sí? Por lo tanto, como yo voy a ingresar dentro del cuerpo, voy a estar en contacto con la sangre, con la parte interna debajo de la piel, necesito contar con mis materiales estériles. De lo contrario, tengo mucho riesgo de generar sepsis dentro del usuario y matarlo. ¿Sí? Y considerar también que vamos a estar en contacto con un fluido de alto riesgo, en este caso, que es la sangre. El fluido de alto riesgo se considera por la alta carga de microorganismo que puede transmitir si usted se funciona y el paciente está contaminado. Si el paciente tiene hepatitis B y usted lo pincha sin ninguna precaución y va y se funciona el dedo, usted va a tener posibilidades de encontrar hepatitis B. Lo mismo con VIH o con cualquier otra patología, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, muchas gracias. Nosotros para poder realizar la técnica de toma de muestra, primero vamos a necesitar reconocer dónde están nuestras venitas, porque pues ni modo que si no, ¿cierto? Necesitamos reconocer dónde están nuestras venitas, cómo son nuestras venas, cuál es la profundidad que hay. Nosotros debiéramos practicar con nuestros vasos sanguíneos previo a empezar a pulsionar al resto de los cristianos, o empezar a buscar al resto, ¿ya? Es una buena forma de practicar. Entonces, y pongan atención aquí, les voy a dejar la tarea de que ustedes comiencen desde el día de hoy, en más, a palparse sus vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos del cristiano, cualquiera que esté en la casa de ustedes, ¿ya? Ahora, importante que lo hagan para que puedan agarrar la sensibilidad en la yema de los dedos. Bueno. Ok, ya. Para que nosotros partamos entonces, voy a... Espero que quede bien la camarita acá. Profe, yo me trato de palpar y la encuentro en el brazo izquierdo, pero en el brazo derecho sí. ¿Está por ahí? No la veo. Ya lo sé. Lo que pasa es que nosotros tenemos distintas configuraciones en los vasos sanguíneos. Entonces, normalmente nosotros vamos a encontrar nuestros accesos sanguíneos en la adrenacefálica, basílica y la media. Pero la forma más fácil que vamos a tener de poder visualizar es generando primero una ligadura o una retención de sangre en el vaso sanguíneo para que no siga pasando. ¿Qué me pasa? A ver si en este caso dejo de compartir. Voy haciendo... ¿Ustedes me ven en la cámara chiquilla o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Uf, chanfler. Menos soy yo aquí. Definitivamente. Uno debiera posicionar tres dedos proximal del pie del codo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando uno genera una retención o una ligadura, la sangre tiende a acumularse. Toda esta sangre que venía devolviéndose del cuerpo, se mantiene más obstaculizada para devolver. Porque yo estoy generando un obstáculo aquí para que no pase. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ya. Y si además dejo el brazo hacia abajo, es más fácil que la sangre baje y cuando trate de devolverse, no puede y se acumule. Por lo tanto, se visualiza con más facilidad. ¿Sí? Nosotros podemos hacer esto en los dos brazos, pero los dos brazos no van a tener las venitas en la misma posición. Uno siempre tiene un solo lugar donde tiene más posibilidades de encontrar los vasos sanguíneos. ¿Se observa la venita? Sí. Sí, profe. Estas venitas de acá de la muñeca no se debieran funcionar porque son capilares y son delgadas. Y las de la mano, el venón. ¿Sí? Para la toma de muestras, siempre preferimos la zona del pliegue. Ay, no se ve. Perdón. Ahí. Hay que buscar cuál es la que más le acomode al usuario. ¿Y qué es lo que hacemos para reconocerla? Vamos a palpar. Me voy a soltar el brazo un momento porque ya mucho rato lo teníamos. Ay, qué alivio. Lo que nosotros hacemos es palpar. ¿Y qué palpamos? La dirección. Hacia dónde va. Sí, eso es la dirección. Hacia dónde se dirige el vaso sanguíneo. La profundidad, y eso ustedes lo van a sentir porque se genera una resistencia en la yema de los dedos. Ustedes tienen que aprender a tener sensibilidad ahí en la yema de los dedos. Y cuando ustedes palpen, sienten como que hay un globito debajo. Mire, palpénselos bracitos. ¿Están palpándose los bracitos? No veo ninguna cámara prendida, ¿cómo puede mirar? ¿Cómo les va con eso? Sí, el profe. Ah, perfecto. ¿Se sienten los vasos sanguíneos? ¿Se siente esa resistencia que se genera? Sí, profe. ¿Cito Meira? Ahora no se siente nada. Ahora no se siente nada. ¿No se siente las venitas? No. ¿Quién me habló? ¿O Meira? Sí. ¿Y se puso algo por último para filmar acá? Si usted pone la mano así sujetando, también se le va a marcar más. La idea es que con la yema de los dedos, pálpela, Benita. Si no se encuentra aquí muy visible, búsquela. Pálpela por dentro del brazo. Y se da cuenta que va a encontrarla. Es cosa de buscarla, porque si no tuviera venitas, no tendría cómo hacer que se devolviera la sangre por el brazo, ¿cierto? Yo hice tensión con mi puño brazo y la encontré. Ah, vea. Si uno realiza... La encontraba. Y lo otro que uno puede hacer es solicitar que movilicen la manito de esta forma al usuario. Al bombear y tener sujeto acá o tener limitado el flujo de retorno, la sangre comienza a acumularse con más facilidad. Bombea. Mantiene apretado, hace fuerza y va a aparecer más claramente todavía el brazo. La venita. Y entonces nosotros lo que observamos es la dirección. Es decir, hacia dónde se dirige esa venita. ¿Dónde estoy? Porque no me veo. Ahí. Hacia dónde se dirige la venita. Esta es la dirección. La profundidad. Uno sabe si acaso está superficial o está más escondida. Por ejemplo, yo acá tengo una vena que no se ve. Pero si yo me ligo y palpo, está ahí. Está más profunda. No está superficial, no está encimita. La vista como está. Está más oculta. Tengo yo que palpar para sentir dónde está. Ya, ahí la encontré. Y además, el grosor de la adena. Porque siempre tengo que tratar, o sea, siempre tengo que preferir vasos sanguíneos que sean más gruesos, de más grueso calibre. Que sean más grandes. ¿Ya? Mientras más grande el vaso sanguíneo, menos posibilidad de que este vaso sanguíneo colapse. ¿Sí? Entonces, yo voy a elegir el vaso sanguíneo más gordito versus uno que esté más delgadito o que sea más frágil. Si yo utilizara, por ejemplo, un vaso sanguíneo como el que está acá, este colapsaría más fácilmente o más rápido cuando yo enterre la aguja y empiece a aspirar sangre, lo más probable es que el hoyito de la aguja se me quede pegado al vaso sanguíneo y ya no me salga. O voy a tener que estar ordeñando, apretando, diciendo, ¡Suscríbete! ¡Los vasí! ¡Los vasí! Para que se junte. Versus, si yo utilizo una vena de grueso calibre, ¿cierto? Y yo sé que voy a introducir la aguja y voy a sacar y no me va a generar ni turbulencia, ni riesgo de hemólisis, ¿cierto? Ni ninguno de esos elementos. ¿Se comprende? Sí, profe, pero oiga, ¿sabe qué? Dígame. Es que a mí, yo cada vez que me hago examen de sangre o algo, siempre me sacan de la, ¿dónde está la, de la mano? No tiene ninguna importancia. Pense usted que la sangre que usted tiene, la venita de la mano, es la misma sangre que después va a llegar al vaso sanguíneo del codo, del brazo. Sí, es que ¿sabe qué? Lo que pasa es que a mí nunca me han podido encontrar las venas. Y cada vez que voy, me las buscan y más encima con la aguja adentro y después teotamos el día, así que trato de evitarlo. Esa es una mala práctica que existe. Ustedes siempre tienen que saber, tiquí, es que primero buscan la vena. Si no encuentran la vena, no pueden funcionar. Si ustedes van a decir, o sea, van a decidir funcionar por anatomía, primero tienen que saber bien dónde están las venas, porque pues ni modo que por anatomía no van a llegar si no si no cachan dónde debieran estar. ¿Cierto? Y máximo dos intentos. El tercer intento nosotros pedimos ayuda. Sí, porque la idea duele los pinchazos y la idea no es dejar al usuario como colador. Estamos tratando de hacerlo un bien, no una maldad. ¿Verdad? Buena. profesor. Buena. Voy a cerrar acá la cámara. O no. Perfecto. Entonces, dentro de los ojeles... ¿Tiene una pregunta? Dígame. ¿Y tiene que ser siempre arriba del pliegue? Porque mi vena llega como que hasta el pliegue. se liga. Gracias. Se liga. Exactamente. Se realiza la ligadura o se realiza la retención o la disminución o el topo o obstaculización del flujo sanguíneo. Tres dedos sobre la zona de punción que normalmente es en el pliegue del codo. Y normalmente es en el pliegue del codo porque uno prefiere las velas cefálica, basílica y media. Y esas se encuentran en la zona del pliegue del codo y se prefiere esas porque son de más grueso calibre. Porque a través de esas venas nosotros podemos sacar sangre con más facilidad, con menos turbulencia, menos riesgo de hemólicis. Ahora, si a usted le toman exámenes de sangre en la mano, en el dedo gordo del pie, en el empeine, en el maleólogo lateral interno del pie derecho, da lo mismo porque la sangre va a seguir siendo sangre. uno, insisto, elige este lugar del brazo, primero porque no requiere empiluchar al paciente y segundo porque las venas basílica, venas cefálicas y venas medias son las que nos van a aportar un flujo más tranquilo de sangre y más abundante. Las venas son más gruesas. ¿Se entiende? Sí, 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 Ya, de preferencia, siempre preferimos funcionar esta zona. Ahora, cuando estas venitas no funcionan, colapsan o lo que sea, en ese caso, uno, bueno, ya no la encontró ni por anatomía ni cerrando los ojos y palpando encontró la vena. La razón que sea, uno, si ya, bueno, voy a buscar en otro lado y buscan la mano. Esa es la otra segunda opción, pero la mano por el dorso duele, duele caballo y no te pueden poner una aguja 21, te van a poner una 23, que la celestita es esa que ustedes ven ahí, esa mariposita y esa mariposita 23 tiene un hoyito chiquitito, por lo tanto, la extracción de sangre se realiza de forma lenta para evitar ¿qué? ¿Para qué evitamos cuando hacemos la cuando no pegamos la sangre? Para que no se nos genere la hemólisis, ¿cierto? La hemólisis sanguínea. Cuando la sangre pasa rajado, rápido, apretada, tratando de pasar por esa aguja chiquitita, hacia el vaso, ¡eh, yo que no pasé el primero! Haciendo la aspiración con la aguja, si te va la presión posible para que salga la sangre, esa sangre se rompe cuando pasa por esa aguja tan chiquitita. Entonces, tratamos de que sean vasos sanguíneos de grueso calibre. ¿Se puede pinchar en la mano? Sí. ¿Se puede pinchar en el pein, en el pie? Sí. Puede pinchar no hay problema, pero ahí va a necesitar utilizar una aguja más chiquitita, es más probable que se le rompan los vasos sanguíneos, que se genere molestia en la muestra, etc. Acá tenemos unos, más grandes, unas formas de extracción de sangre. ¿Cuáles son estas formas de extracción de sangre? Con el sistema de jeringa, aguja, en la que nosotros introducimos siempre, si se fijan, chiquillos, cuando hacen la toma de la muestra de sangre, se realiza, uy, se realiza en esta dirección, uy, estoy tapando, se están viendo súper bien, en esa dirección, ¿ya? No así, la aguja hacia abajo para tomar exámenes no sirve, voy a meterme por aquí, no, la misma dirección, yo palpé mi acceso venoso y dije, la dirección que tiene viene de aquí, yo palco y puedo seguir para acá con la vena, entonces, esta es mi dirección de la vena, esa es la dirección con la que voy a tomar la aguja. si mi acceso venoso viniera así, para allá, entonces, yo voy a funcionar en una esquinita hacia allá, siempre voy a dirigir la punta de la aguja en la dirección que tiene la vena, porque no puedo atravesarla, imagínese, yo la pinche atravesada, me voy a querer ensartar la vena, pero no voy a poder extraer la sangre ahí, si se entiende, ¿o no? Sí, profe, miren, a ver si se alcanza a ver ahí, no, no puedo, ahí, ¿se alcanza a observar de cerca la venita ahí? Sí, profe, sí, yo cuando funciono, no funciono así, si yo funcionara así, mensar, tomo un anticucho con la vena, ¿cierto? Ya, no realizo la punción así, tampoco, en la dirección de la vena, pero hacia abajo, bueno, porque eso va a generar que mi extracción de sangre sea menor y más dificultosa, si voy a realizarla con la misma dirección de la vena, ahí, no sé si se alcanza, ¿se alcanza a observar o estoy tapando todo? No, no sé si se ve, pero ya, va a ganar. Profe, dígame, y al funcionar, ¿se funciona como un poquito más abajo de donde se ve la vena como para no reventarla? Así es, se parte desde un poquitito más abajo como usted dice, cosa de que cuando usted ingrese la punta de la aguja quede metida dentro del vaso sanguíneo, por eso es importante que nosotros reconozcamos la dirección que tiene el vaso sanguíneo, es decir, hacia dónde se dirige el vaso sanguíneo, que además reconozcamos, perdón, que además reconozcamos la profundidad que tiene este vaso sanguíneo, porque según eso va a ser si vamos a inclinar más o menos la punta de la aguja para que entre más o no el vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces sí, hay que partir siempre un poquitito antes. Una, como dice usted, para no reventar la venita cuando no funciona y lo otro es porque a veces las venas tienen trayectos cortos, entonces claro, van, no sé, pues en dirección, a ver, van efectivamente en esta dirección pero resulta que tienen van efectivamente en esta dirección pero resulta que tienen esta pura partecita afuera, es la única parte que yo puedo palpar y después la vena como que se introduce más y sigue su trayecto pero por dentro se profundiza. Entonces yo cuando ingreso con la aguja por un ladito, o sea, antes de la zona de la punción ingreso después hacia la vena voy a tener un trayecto más cortito para introducirla, ¿cierto? Voy a tener ahí, voy a tener solamente ese espacio para que quede la aguja, nada más. Entonces claro, la idea es partir un poquito antes cosa de que me quede la punta de la aguja entera metida dentro del vaso sanguíneo. Y lo otro, dígame. Para eso hay que retraer la piel? Sí, pero estoy mostrándole cómo se realizan los vasitos sanguíneos, vamos a ver lo de la retracción y del proceso todo, ¿ya? Ah, ya. Ok. ¿Cuánto meto la aguja también para sacar la sangre? Es súper importante poder valorarlo, porque si usted introduce toda la aguja para adentro puede pasar en banda, ¿cierto? Siempre la idea es que quede por lo menos el hoyito de la aguja metido dentro nos alcanza a ver mucho, pero por lo menos el hoyito de la aguja metido dentro, ya, el hoyito y un poquitito más. ¿Se comprende? Las técnicas con que nosotros vamos a realizarlas, sistema jeringa aguja, la que les acabo de mostrar, sistema jeringa mariposa, que ustedes ya conocen como son las mariposas, ¿verdad? ¿Conocen las mariposas? Sí. Para aquellos que tengan dudas, cuando uno utiliza el sistema jeringa mariposa, viene la mariposa dentro del envase, viene la jeringa independiente, uno abre la jeringa, saca la de ese tornillo, la separa de la aguja que trae, abre el envase de la mariposa y expone esta parte, la que viene con tapita, que es la parte contraria a la mariposa, ¿sí? Esta es una, esta es la parte con tornillito la que yo tomo, ¿sí? Y sin contaminar uno, ¿sí? La mariposa tiene la parte de la aguja con un protector, también, ¿ya? Ay, no sé qué hice, ¿se entiende? Viene con un protector. ¿Profi, la mariposa se usa más por el tema de que la aguja es más corta? Se utiliza porque es más maniobrable, en realidad. Si la ven, es difícil de repente, el utilizar mariposa te permite maniobrar más cortito, más cerquita, no tan lejos como con la aguja, pero el problema que tiene es que efectivamente las agujas son más cortitas y son de diámetro, bueno, en este caso, la 23 es de diámetro más chiquitito, entonces, también tienes más tendencia que si se le demólicie. Y lo otro es que tienes todo un trayecto, entonces, para poder llegar al ML de sangre, la sangre tiene que pasarse toda esta parte de que está capo y esa sangre que después se va a perder, porque claro, yo la saco y termino de hacer aspiraciones, pero quedan eritrocitos pegados a capo, igual estoy perdiendo sangre. Pero claro que es más práctica porque es más maniobrable a la hora de ponerle la mano, uno realiza la postura de la mariposa, la queda adentro y tú puedes ponerle incluso la tela de cib encima y con eso te aseguras de poder ir maniobrando con la otra mano la mariposa. Si no, imagínese, pues tengo que poner la mariposa en el usuario, la dejo sujeta y con la otra mano estoy extrayendo y viéndose que acaso que no se ve mueva, es un poquitito más... Profe, y eso se conecta a la aguja antes de funcionar, ¿cierto? O sea, la jeringa, la mariposa se conecta a la jeringa. Sí, por eso les explicaba que cuando uno va a juntar su material tiene la aguja, o sea, perdón, la jeringa con la aguja que siempre viene, la mariposa que viene en un envase estéril cerradito, tiene sus motitas de algodón, ¿cierto? El alcohol, la curita que va a utilizar después, ¿cierto? Y uno lo que hace es abrir la jeringa, la separa, la mariposa que viene con ella, toma la mariposa, y le comenté recién también que la mariposa venía con una tapita, ¿cierto? Esa tapita yo la saco, la desecho, y sin contaminar uno la mariposa con la jeringa. Este es el sistema jeringa-mariposa. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Profe, disculpe por la pregunta, en este caso, por ejemplo, para la toma de muestra, ahí no es necesario extraer el émbolo, ¿cierto? Eso es solo cuando uno va a administrar el medicamento. Tiene que retraer el émbolo, porque si no, ¿cómo va a generar el sistema de aspiración? No, 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 al momento de abrir la... El envoltor donde viene la... Igual tendría que hacerlo, porque, ¿por qué uno genera una retracción del émbolo cuando va a vacunar, por ejemplo, cuando está preparando un medicamento, para ver que efectivamente funciona el émbolo? ¿Y usted necesita que funcione el émbolo cuando va a tomar examen? Sí. Entonces, sí. ¿Ya? Ahora, eso de echar el émbolo para atrás, tampoco es que sea algo necesario. Más importante es ajustar la jeringa, la agujita, que no se le vaya a separar. Pero echar el émbolo para atrás, como ya, más costumbre de que lo realice, no... no es que sea necesario así. Pero si así se lo enseñaron está bien, o sea, por alguna razón hay. ¿Ya? Ok. Y el otro sistema es el sistema al vacío. Este sistema al vacío es el que yo les mostré en la clase pasada cuando les dije que había una camiseta que se atornillaba con las agujas a puertas. Sí, profesor, va a poner. Esta es la mariposa Oscar Bain que es la que yo les mostré recién. Esta mariposa es la que se une o la que se junta estas dos de aquí. ¿La ven o no? Yo no sé por qué no me veo el... Ahí está. Ya, bien. Sí, no sé si se ve. Gracias. Esta mariposita que ustedes ven acá es la que se va a unir. Esta es la que les mostré recién y es la que se va a unir al sistema de la jeringa. Qué feo mi dibujo, lo sé, lo siento. No soy Picasso. Se une a la jeringa. Se entiende que se une a la jeringa, ¿no? Tristemente. Ok. Sí, profesor. Esta es la que se va a unir a la jeringa. Igual que esta. Si se fijan, tienen una tapita atrás. ¿Cierto? Ya. Pero fíjense que acá hay una situación distinta. Profe, dígame. Yo no la veo, se me ve la pantalla negra. Ya, yo sí la veo y la veo por el teléfono, así que debe ser su pantalla. Busque, avance, siga mi voz a ver si le aparece en cristiano. ¿Le aparece algo en cristiano? Me aparece solo el PPT. ¿Y el PPT lo que le está mostrando? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso? Estaba mostrándoles ahora el PPT. Les decía que esta, mire la flechita. ¿Se ve la flechita? Sí, sí la vi, pero yo pensé que estaba mostrándolo a usted. Ah, no, delante sí. Delante cuando les dije, miren chiquillo, aquí está la jeringa. Ahí sí, ahí sí se lo está mostrando, bien. Ahora les estoy mostrando el PPT. Estaba haciendo alusión, aquí está la que yo les había mostrado recién, cierto que se conectaba directamente con la jeringa. Pero fíjense que esta mariposa de acá tiene una patita distinta, no es igual a esta, ¿verdad? No tiene esa tapita que les mostré o que se ve aquí. Esta viene con una aguja. Esto gris que ustedes ven aquí, chiquillos, es una aguja que está cubierta por un capuchón de goma. Esta parte de aquí es la que se conecta a la camiseta que les había mostrado yo la vez pasada, que era de del sistema vacío. Esta de aquí, miren. Esta camiseta que está aquí, ¿sí? Este tubito de plástico que yo les dije en la clase pasada que era el sistema vacío, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Era una cuestión como un tubo, ¿verdad? Hueco por dentro que viene como con un sistema, no como con un, viene con un sistema lower lock. En ese sistema se introduce esta parte de la mariposa, ¿verdad? Donde está este capuchoncito con goma que es la parte gris y luego el tubito que usted va a utilizar para tomar examen se introduce por este hoyito, se presiona y al presionarse con fuerza se arrastra este capuchón de goma para atrás y queda solamente la aguja dentro del frasco. Como es sistema al vacío, lo que hace el frasco es generar la succión, ¿sí? Genera la succión para poder sacar la sangre, hace el efecto como de la aspiradora, ese es un sistema al vacío, chiquillo. Cuando usted fuma, por ejemplo, y hace la aspiración, ya. Imaginemos que ese es el tubo al vacío, ya, tiene esta sin aire, sin nada dentro, viene con una presión negativa por dentro. Por lo tanto, en el momento en que se funciona la goma, se genera un sistema de extracción y ¿qué es lo que extrae? Como esto está conectado al paciente, extrae sangre. ¿Se entiende? ¿O está difícil de comprender? Sí, se entiende. Recuerden que están los videos en la plataforma, así que es mucho más fácil que ustedes lo entiendan si lo visualizan. ¿Cuáles son los elementos que entonces requerimos nosotros para poder realizar el sistema de punción? Los tubitos que evidentemente tenemos que ver cuáles son los que vamos a utilizar según el examen que nos solicitan. Fijarse acá, chiquillos, que los frasquitos traen, miren, unos números, pero ¿los ven? No, no se alcanza de todo, es muy chiquitito. Sí, pero eso es chiquito. Cuatro, tres, tres coma cinco, dos coma cuatro, tres, dos coma siete. Esta es la cantidad de sangre que te dice que tiene que usted utilizar para llenar el frasco. puede decir, hey, usted, tres coma cinco de sangre, no me ponga tres coma seis, ni me ponga cuatro, no me ponga dos. Acaban tres coma cinco. Dígame. Algunos tienen como una marquita donde dice hasta dónde se llena. Sí, pero estos tubitos moraditos, estos tubitos de exámenes de sangre normalmente traen la indicación del volumen a administrar considerando que uno extrae sangre con una jeringa. Trae ese volumen precisamente para advertirte, decirte, hey, tú, que vas a sacar examen con jeringa, solo con jeringa, fíjate que tienes que sacarme este volumen. En el caso de que usted traiga con el sistema al vacío, con el Benoyet, por ejemplo, usted no tiene que preocuparse de cuántos ml va a utilizar. Porque el tubito se llena hasta donde tiene que llenarse. Exactamente, muy bien, porque este tubito viene con un vacío específico para ser llenado con una cantidad específica. El vacío es de 2,5, así que se va, se le va a quitar ese vacío con 2,5. El vacío es de 3 ml, un volumen de 3 ml, por lo tanto, se le va a quitar cuando usted le ponga 3 ml adentro, ya no va a tener más vacío, va a dejar de aspirar, va a dejar de hacer el ¿Ok? Lo que vamos a hacer es hacer los tubitos según el examen que vamos a utilizar, la jeringa. Si yo tengo un fresquito que me pide 3,5 y otro que me pide 3,5 también, ¿cuántos ml tengo que retirar del paciente? 7. 7. Por lo tanto, la jeringa que yo voy a utilizar es de cuánto? De 10. De 10, ¿cierto? Porque la de 5 me va a quedar cortita, no me va a servir. Muy bien, muy bien. Si tengo un examen de 3 ml y otro de 2 ml, ¿cuántos ml tengo ahí que sacar? 5. 5. Y si tengo que sacar 5, ¿de cuánto es la jeringa que debo utilizar? De 10. De 5. De 5. Claro, porque tenemos jeringa de 3 ml, 5, 10, 20 ml. Profe, una duda que no entendí bien. Entonces, si es la extracción de sangre al vacío, los tubos se llenan hasta donde tienen la capacidad máxima y con jeringa uno tiene que calcularlo? Con jeringa usted debe calcularlo porque con jeringa usted va a sacar la cantidad del paciente. En el caso de los tubos, el tubo le dice 3,5. Es decir, requiero ser llenado con 3,5. ¿Viste otra forma? Un poco más loca. Sería decir, tengo 3,5 ml de vacío. Tengo menos 3,5 ml. Me falta algo dentro de mí. Me faltan los 3,5. Entonces, usted cuando conecte ese frasquito al sistema de acá, ¿verdad? Cuando usted conecte el frasquito al sistema con el que está funcionando, este frasquito que ya siente que tiene menos 3,5, que le faltan 3,5, el solito va a sacar los 3,5. Usted no va a necesitar calcular cuántos ml necesita para la jeringa porque está utilizando el sistema al vacío. Está utilizando el sistema Benoyer. ¿Sí? Está utilizando un sistema que ya viene con la capacidad de retirar de sangre al paciente lo que necesita. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe, gracias. Ok. Eso es por lo que el sistema al vacío es como más práctico, más fácil. Es más fácil, sí. Tienes menos manipulación de sangre, hay menos riesgo de pincharse, hay menos riesgo en general de todo. Es un sistema bastante más práctico. ¿Sí? Ahora, como no, casi en todos los lugares se está utilizando más eso que el sistema de la jeringa buja. Pero hay que evaluar en cada usuario como corresponda. ¿Ya? A lo que sea capaz o lo que se pueda con cada usuario. ¿Ya? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a necesitar también, ya dijimos jeringa, para funcionar necesitamos sistema al vacío o jeringa y el sistema al vacío puede venir con la aguja que les mostré en la clase pasada, con la mariposa, ¿cierto? El sistema de jeringa también. Dígame. Ay, disculpe, profe, era mi bebé. Ok. El sistema jeringa puede venir también con mariposa o con la aguja. Necesitamos además nuestra ligadura, ligadura, no es la liga. La liga es lo que usted utiliza en la pierna para sujetar la media. ¿Ok? Esa es la liga. La ligadura es esta que se utiliza para ligar al paciente. Algodón y material cortoconzante. Además, obviamente, la caja de desecho que uno lleva para guardar, para botar la tapita, la jeringa que no utilizó, el algodoncito limpio, etc. Profes, los guantes, ¿no? Los guantes de procedimiento también, ¿sí? Aquí está mostrándole como grandes rasgos lo que requiere. ¿Ya? Pero es muy buena aporte el que usted dijo. De hecho, incluso pensemos que si el usuario, por ejemplo, está en un aislamiento de contacto, ¿qué otro elemento de protección personal necesitará aparte de los guantes de procedimiento? La mascarilla. La barra. La pechera. ¿De contacto? La pechera. Perfecto. ¿De contacto? La pechera. Si fuera respiratorio, va con mascarilla. ¿Cierto? Si no va a estar en contacto con riesgo a salpicadura, no necesita el antiparra, ni ningún otro elemento. Ya, en contacto necesitamos guantes de pechera. Listo. Ok, didu. Ya, my dear. Nuevamente, haciendo requete contra requete cargado, cateteo de lo que tiene que usted considerar que frasco de usted. Ah, aquí de nuevo, nuevamente, otra vez, le salen los tipos de tubos. Ay, espérenme. Perdón, chiquillo. Ok. Los tipos de tubos que hay, el color del tapón del tubo y para qué se utiliza. O sea, ya, de nuevo, otra vez, como para que no les quede dura duda respecto de eso. ¿Ya? 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 Ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces cuando, hijo? ¿Marty está en clase? Sí. Ah, qué forma. Vamos a utilizar a nuestro, a mi mono estrella. Vamos a repasar la técnica en cósmico. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Ya. Entonces, primero identificamos cuál es el examen que tiene el usuario que toma. Buenas tardes. Mi nombre es Marcela Peñalosa, soy enfermera. Hoy día voy a realizarle la toma de muestra de examen. Usted, su nombre es Rodrigo Pérez. Don Rodrigo Pérez. Su root es 13457228-8. Sí, es el mismo. Ya, perfecto. Don Rodrigo, tengo hoy día que tomarle un examen que es el hemograma. ¿Ya? Voy a necesitar que se descubra el brazo. Voy a funcionarle aquí en la zona del pie que vamos a revisar bien para estar seguros donde vamos primero a funcionar. ¿Ok? Nos presentamos al paciente, explicamos la técnica, revisamos que sea el usuario correcto. ¿Ya? Nos vamos a lavar las manos. Abrimos la llave, nos mojamos las manitos, aplicamos jabón, harto jabón. Hago mi circuito sugerido por la OMS, ¿cierto? Reflegamos bien, nos aseguramos de que no queden microorganismos. y después nos enjuagamos con la misma técnica con la que nos lavamos. Debajo del agua, frotamos los dedos, dorso interdigital, mismo circuito con el que nos enjabonamos, es el circuito con el que nos sacamos el jabón. ¿Ya? Importante recordar que esta es una recomendación que se realizó para evitar que queden residuos de jabón en las manos que después le generen una dermatitis a usted. Terminé de enjuagarme, saco mi papel y me seco por palpación en una dirección. Cambio la vuelta el papel, por palpación en una dirección. Saco otra vez papel, me seco las manitos, devuelto el papel y me seco nuevamente las manitos. Eliminé. Ok. Preparé mi bandeja. Mi bandeja va a ir con, yo voy a utilizar en este caso el sistema de, se me perdió la jeringa. O sea, venga. No, Rodrigo me echó la jeringa. Que esté ahí todo un oso. Rodrigo Donoso, buena cosa. Ok. ¿Están ahí? ¿O los perdí? Aquí estamos. Estamos todos. Ya, perfecto. Voy a llevar entonces los guantes de procedimiento que no los tengo, así que voy a mostrar mi mano como que los tuviera. Jeringa. Tórulas de algodón. Voy a usar un parche curita. Mi ligadura. Y el algodón. Va a ir al col. Cuando yo realizo la técnica de de función, primero lo que voy a hacer es ligar para buscar la vena que sea más adecuada. ¿Cómo ligo? Oye, me carga este monito porque entonces no se molesta mucho. Ok. Tengo que estirar la liga y lo que hago es poner no un nudo entero, lo pongo por la mitad. ¿Ya está por la mitad? Sujeto esto al brazo del paciente, estiro como chicle y lo voy a pasar por debajo como hace en una rosita. ¿Ya? No hago nudos porque después de esto yo voy a tener que desarmarlo, voy a tener que soltarlo. ¿Sí? No. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Lo ligo. Si se fijan, yo en algún momento cuando tire la ligadura se debiera soltar sola, eso debiera corresponder. Entonces, tengo equilibrado en ambos lados del usuario igual, tan igual Pascual, sujeto el brazo y un extremo de la liga, esto podrían practicarlo en casa para adquirir experiencia, lo tiro, que quiere estiradito y luego lo paso debajo del usuario. Esto cuesta realizarlo chiquillos si ustedes no lo practican, por lo tanto les voy a sugerir que lo hagan. Compranse un pedazo de elástico y aprieten el brazo de una muñeca o aprieten el brazo a la mamá, al papá, al hermano, al pololo, a la hija, quien sea, para que ustedes vayan calculando cuánto aprieta mucho y agarren memoria muscular. Si no, les va a costar muchísimo realizarlo y va a ser súper frustrante para ustedes cuando tengan que tomar exámenes, porque ahí cuando usted tenga este con el paciente al frente va a estar nervioso, va a sentirse observado y qué pasa si me mandan una embarrada y me van a retar si me equivoco. Pero si usted ya practicó, ya sabe cómo poner la ligadura y le va a salir natural y se va a generar menos estrés. ¿Ya? Ya. Profe, una consulta, ¿de qué tamaño tenía que ser la aguja? Usted lo decide. Las agujas que vienen normalmente de los envases son agujas de 21G. Lo que normalmente viene aquí cuando usted compra la jeringa es la aguja 21G, que es la verde, la que viene con el cono verde. ¿Sí? ¿Es depende del grosor de la vena o hasta dónde va la vena? Voy a volver a repetir, normalmente se utiliza la aguja que viene en la jeringa. La aguja que viene en la jeringa es la 21G, que es la de cono verde. Esa es la que normalmente se usa. Cuando las venitas son chiquititas y no queda de otra opción más que hacerlo, entonces optamos a utilizar la aguja de 23G, que es esa celeste. ¿Ya? Pero lo ideal es que cuando se funcione, se funcione con una aguja que más que necesite, en este caso 21, que es la verde, ¿verdad? La aguja verde, porque esta es más gruesa y tiene menos riesgo de hacer hemólisis o ruptura de la sangre con ella. ¿Sí? Acuérdense que nosotros cuando ligamos lo que estamos tratando de hacer es buscar la venita, el acceso venoso. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? La dirección del acceso venoso, es decir, hacia dónde se dirige, porque dependiendo hacia dónde se dirige, va a ser la dirección que yo voy a poner en la aguja también. ¿Cierto? Si va hacia allá, hacia allá pongo la aguja. Si viene la venita por aquí, hacia aquí voy a poner la aguja. ¿Cierto? Para no dejarla como anticucho. La profundidad, es decir, está superficial, sí, y es gruesa, ya, ok, es superficial y después se pone más profunda, después ya no le sigo el trayecto. Está profunda, pero está en esta dirección. Eso uno solamente puede saberlo a través de la palpación con los dedos. Por eso es importante que ustedes se preocupen de ir palpando y agarrando la sensibilidad en la yema de los dedos. Otro elemento que a ustedes les va a servir mucho en el trabajo, imagínense, mismo caso, va a funcionar al paciente, practicó lo de la ligadura, por ejemplo, y está perfecto, pero va a buscarle la vena, la vena está ahí y le está diciendo, eh, estoy aquí, pero usted toca, 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 va y le funciona, no sé, un hueso. Porque usted dijo, no, yo sentí ahí, usted ni siquiera lo buscó, ¿ya? Entonces, evítese ese estrés, evítese el mal rato, busque, busque el acceso venoso que corresponde y cómo corresponde. Para eso, agarre sensibilidad. Una vez que usted comienza a palpar acceso venoso, venita, va a poder entender lo que se siente y por lo tanto va a ser más fácil que esta yemita de los dedos sean sus ojos. Uno se pone a palpar así con los ojos cerrados como las locas. Así porque, de esta forma, uno se concentra solamente en el acceso venoso que hay y va pudiendo seguir la resistencia que tiene ese acceso, el grosor, es capaz de sentir dónde está la vena. ¿ya? Ok. Digamos, buscamos el acceso venoso, encontramos el acceso venoso. Ah, aquí está mi vena, aquí la siento. Perfecto. Ahí está. Desligo. Yo no voy a pinchar al tiro. Yo ya sé que aquí está mi acceso venoso. Aquí. ¿Ya? Ya, perfecto. Mientras yo desligo, lo que voy a hacer es favorecer que toda la sangre que estaba acumulada en el brazo vuelva a hacer su circuito, que vuelva a haber una irrigación hacia la arteria, perdón, de la, desde la arteria hacia los vasos sanguíneos capilares y que después vuelva la sangre hacia el corazón en este rato. En el fondo es para que se normalice la circulación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este rato? Mientras tanto, voy a abrir mi jeringa, voy a dejar, no sé, el parche curita que voy a utilizar, lo tengo ahí, lo dejo listo para utilizar, mi algodón, voy a aplicarle el alcohol, recordar que el alcohol se deja caer, no se hace esto como en las películas, no lo haga, lo que se hace es se deja caer el alcohol sobre la mota de algodón, ya, no se deja empapado, se le ponen unas gotas de alcohol, tengo entonces mi alcohol con la, mi algodón con alcohol, mi algodón seco, el parche curita, la jeringa, mi sistema cortoproductante acá y mi bolsa de desechos acá. Listo. Los guantes de procedimiento estoy lista también. ¿Sí? Me pongo los guantes. Bueno, a mí me acomoda más poner los guantes antes, pero ustedes como son más nuevitos, vamos entonces, antes de ponernos los guantes, vamos a volver a ligar al usuario. Ligadura a la misma altura, una mano sujeta al paciente, esta con esta y esta otra, la tiro como chicle, ¿Sí? Para poder generar el ligado. Ya, ligue el brazo a mi usuario. Lo tengo listo. ¿Dónde lo voy a ligar? Tres a cuatro dedos sobre la zona donde yo decidí que voy a funcionar. Yo decidí que voy a funcionar aquí, tres a cuatro dedos sobre la zona donde yo decidí que voy a funcionar, pongo la liga. ¿Estamos chiquillos ahí? Ya. Ahora que tengo el ligado al paciente, al usuario me pongo los guantes y lo que voy a hacer es realizar asepsia de la piel desde, en forma circular desde el centro hacia afuera. Eso es como lo que normalmente uno debiera hacer, realizar esto. Este es el bracito ahí, concéntrica y elimino. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que yo voy a limpiar no solamente el centro, el puntito donde voy a funcionar, sino que el lugar donde voy a funcionar, más unos centímetros más alrededor de la piel para disminuir la carga microbiana y aceptar esa zona. Normalmente lo que hacen en el laboratorio es que te hacen así y te pasan así como que limpian en el mismo lugar medio otra vez y eso es incorrecto. Eso va en contra de las normas. No se debiera hacer. Una sola vez desde el centro hacia afuera en forma concéntrica como un caracol desde el centro y hacia afuera. Ya. Elimino. Elimino mi material. Aquí tomo mi keringa retiro la cápsula y voy a traccionar como muy bien dijo la compañera la piel. ¿Qué significa traccionar? Voy a sujetar la piel hacia abajo. ¿Qué es lo que yo hago cuando sujeto acá? Lo que hago es afirmar la piel y además mantengo firme el vaso sanguíneo para evitar que me baile. ¿Sí? Da más comodidad y más seguridad cuando uno tracciona la piel favorece que ingrese la aguja y además deja fija la vena con eso. al se ve al traccionar o al apretar en realidad yo estoy sujetando la zona estoy sujetando el vaso sanguíneo para evitar que se me mueva para allá y para acá cuando esté funcionando. Mantengo fijo y echo la piel para atrás. ¿Se comprende, Bu? ¿Se comprende, Míndez? Sí, profe. Ok. Tracciono y introduzco. Nunca jamás, a pesar de que en la tele ven de que se administran así los medicamentos o se toman así los exámenes, no se hace así. ¿Ya? Se va a introducir en un ángulo entre 30 y 45 grados y en el caso de la aguja. 30 y 45 grados. ¿Se observa el ángulo? Sí, profesor. Ya, perfecto. 30 y 45 grados. Entonces, traccioné, veo que ahí está, voy, introduzco la agujita hasta donde sea. Yo aquí no necesito introducir toda la aguja. Voy a introducir hasta cuándo? Hasta que yo vea que la cámara que hay dentro de aguja, cono, aquí hay una parte transparente, ¿cierto? Hay un hueco ahí, ¿cierto? Por dentro. Esta parte transparente, cuando yo punciono y llego a vasos sanguíneos, esto que es transparente, esta parte aquí se pone en roja porque se llena de sangre la cámara. ¿Ya? Entonces, dice el, perdón, hoyito hacia arriba de la aguja, ¿sí? El hoyito de la aguja va hacia arriba, usted introduce, oh, ahí se llenó con aguja, ahí se llenó con rojo, sin mover la jeringa. No voy a hacer así con la aguja dentro del brazo del paciente porque le da doler, ¿cierto? Introduzco, oh, se llenó la aguja, oh, sujeto y voy a realizar la extracción. ¿Se entiende? Es difícil con cinco chiquillos. Ok, tracciono, introduzco, ahí llegué, hago. Ok, tengo toda la sangre que necesitaba sacar, ¿qué hago ahora? ¿Pongo el algodón? Sí. No, primero... Suelta la ligadura. Ah, saco la ligadura, ¿cierto? saco la ligadura, ¿por qué? Porque cuando yo saco la ligadura, la sangre va a devolverse, toda esta sangre que está acumulada va a comenzar a devolverse. Entonces, cuando yo saque la aguja y ponga el algodón, va a poder generarse una meostasis. Por el contrario, si yo tuviera a mi usuario ligado todavía, cuando yo estoy con la aguja adentro extrayendo y la retiro, puede ser que adentro hay una acumulación de sangre, pues hay una retención del flujo. Toda la sangre que está acá y que está todavía acumulada aquí, yo saco la aguja y... Va a empezar a salir la sangre como película de terror. Va a saltar el chorro de sangre. ¿Ya? Entonces, usted sacó la sangre, desliga y una vez y una vez que desligo... Ay, no, vamos a hablar de mí, chica. Y una vez que desligo, recién retira la aguja y pone el algodón. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Quiero que entiendan la importancia de desligar antes de retirar la aguja. Consideren que en este caso la aguja generó un hoyo en la piel, un hoyo hacia el vaso sanguíneo. Y acá abajo, donde está, donde estoy funcionando toda la zona del brazo, la mano hacia abajo, está con la sangre conchadita. ¡Queremos pasar! Pero hay una represión ahí, no nos dejan pasar. Está la ligadura aconchando, sujetando, reteniendo sangre. Como hay un hoyito, si yo destaco ese hoyito, toda la sangre que está aquí acumulada queremos pasar, va a buscar la forma de pasar de algún lado. Y ese algún lado va a ser a través de ese hoyito que yo hice. Por lo tanto, tengo que desligar y una vez que desligo recién, puedo sacar la aguja y poner el algodón. ¿Ya? Voy a dejar puesta esa tolula seca un minutito, más o menos, vamos a pedirle al usuario que se mantenga presionado, porque esa tolula seca, además de evitar que se genere un sangrado, ¿verdad? Porque si la saco como todavía está el hoyito, va a ser más fácil que me corra la sangre por el brazo. Si lo mantengo presionado, voy a ejercer presión sobre ese hoyito, van a venir todos mis sistemas de coagulación, van a empezar a generar un coágulo en la zona, una costra interna, ¿sí? Y va después a evitar que siga sangrando. Y por otro lado, como tengo tapado, voy a evitar que vengan los microorganismos y se me introduzcan por el hoyito de la piel. ¿Ya? Una vez que yo le digo ya, por favor, sujétese ahí, la persona se va a sujetar, yo voy a pescar mi tubito de examen, voy a funcionar, va a llenarse el tubito de sangre hasta donde tenga que llenarse, siempre relleno o siempre echo la sangre en los tubitos que van primero los con anticoagulantes, porque la sangre ¿cómo tiene que llegar al laboratorio? ¿Como coágulo, como líquida? Líquida. ¿Cierto? Entonces, los primeros franquitos que yo lleno son los que tienen anticoagulantes y los voy a ir moviendo así, en forma circular, lento, de a poco, que la sangre recorra por todo el frasquito antes de dejarlo. Y después el otro frasquito que me quedó es el del examen sin anticoagulante. Lo punciono, se agrega lo que falta y lo retiro. el material con la pinza corto punzante y ahí recién cuando ya terminé de hacer eso voy y le digo al usuario sáquese el algodoncito por favor y le pongo el parche culita. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Profe, si el otro frasquito no tiene anticoagulante, ¿por qué como que se mueve igual cuando ya le echa la sangre? En realidad no requiere moverse, es una manía mía de moverlo, pero no requiere ser movido. Ya. No tiene anticoagulante. Ahora, hay que considerar que hay algunos que no vienen con anticoagulante pero sí con separador. Entonces, si tiene cualquier elemento dentro hay que movilizarlo. Si el tubo viene seco no necesita movilizarlo porque ¿pa' qué? ¿pa' qué o qué? ¿Cierto? Sí, puede ser a mi duda. Es que yo he visto que siempre los mueven aunque no tengan nada dentro. No, pero en realidad no tiene ningún sentido porque la sangre ya está dentro. No. No. No tendría por qué. Ya. No tenemos la presión, ponemos el parche culita, acomodamos al usuario. Rotulamos los frascos si es que no lo hizo antes. Importante, chiquillo, hasta el momento en que usted toma la muestra del usuario y le pone el parche culita, este es el momento máximo de la vida en el que puede rotular los frascos. No debe demorarse más allá de ese momento. Ya, porque después tiene que seguir tomando el examen el caballero de al lado, a la señora que está en la sala siguiente, al joven accidentado que está aquí o muriéndose al lado del caballero, pero resulta que tenemos riesgo de que se nos confundan los exámenes, ¿o no? Sí, chiquillo. Entonces, inmediatamente, si es que usted no los tenía rotulados desde antes como corresponde, entonces, hay que rotular los máximos en ese momento. Retiramos el material, registramos el lavado de manos. Ok. Siempre tenemos que saber que los exámenes que ustedes van a tomar, que son los exámenes de sangre, requieren de cierta pericia y conocimiento. Requieren del conocimiento teórico en función de para qué está tomando ese examen. La diferencia, chiquillo, entre ustedes que serán técnicos en la enfermería y la señora que toma exámenes, la señora que pincha, que pone medicamentos o la señora que cuida al abuelito, es que usted tiene una formación, tiene un entrenamiento, ¿sí? Y tiene un conocimiento que sustenta lo que usted hace, ¿ya? Tiene que ser gala de eso y en algo tiene que valer que usted estudió, se supone que estudió, se supone que estudió durante dos años y que tiene conocimientos teóricos, ¿ya? Recordando eso, importante saber que usted cuando tome exámenes de sangre tiene que saber para qué se utiliza ese examen de sangre, en qué frasquito debe ir, cómo debiera ser la técnica, por qué tengo que poner en los frasquitos anticoagulados primero y luego en los que van sin anticoagulante, por qué tengo que sacar la liga antes de sacar la aguja del brazo del paciente, por qué tengo que hacer homeostasis en el brazo, por qué tengo que poner un algodoncito ahí, todas esas cosas que uno dice, ah, pero que son tonteras, son una de las cosas que las dividen a ustedes de, o las diferencian a ustedes de una persona que pone inyecciones, ¿ok? Usted no es el que pone inyecciones, usted es la persona que sabe lo que está haciendo, sabe lo que está administrando y por qué lo está administrando, ¿ok? Ya. todo el material tiene que ser estéril, tiene que lavarse las manos antes y después del procedimiento, si usted está realizando una manipulación de fluido de alto riesgo, tiene que utilizar los guantes de procedimiento, tiene que utilizar todas las EPP que requiera, dado el caso del paciente, si es un paciente que está, por ejemplo, con un aislamiento respiratorio por gotitas, está con el aislamiento por gotitas, usted tendrá que ir, además de los guantes, con mascarilla, ¿verdad? Si es un usuario que está con un aislamiento de tipo respiratorio, por ejemplo, en el caso de los usuarios que están con tuberculosis, tendrá que utilizar una N95 si se va a demorar más de, no sé, una hora entre que entra toma los exámenes y hace todo, ¿ya? si no puede ir con mascarilla simple, 10 minutos, 20 minutos puede estar con mascarilla simple. Si usted va a estar en un usuario con aislamiento, por ejemplo, por el enterococo resistente a banco que hablamos en la clase pasada, o un paciente que está con un clostridium difficile, que son bacterias que afectan el tracto digestivo, están con aislamiento de contacto, usted tiene que entrar entonces con los aislamientos en los EPP de contacto, que serían guantes, pecheros, ¿ya? Recordar que la eliminación de los materiales tiene que hacerse en los receptáculos habilitados para esto. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Quiero, chiquitos, que a ustedes no les quede nunca ninguna duda respecto a las cosas. Yo ahora, por ejemplo, parto clase con ustedes y les pregunto cuestiones que nosotros vimos en la clase pasada. Se supone que ustedes debieran peinarse con eso y sin embargo de, no sé, diez personas que le pregunto, tres saben la respuesta o cuatro o seis participan pero medianamente reconocen respuestas chiquillos. ¿Qué va a pasar ahí si usted no hace las cosas como corresponde? ¿Qué cree usted que puede pasar? Podemos matar a los pacientes. ¿Y si fuera su papá o un ser querido suyo el que fuera atendido por una persona negligente sin conocimiento? ¿Qué haría usted? Que le quiten el título. Que le quiten el título. Y ojalá que no solo le quiten el título sino que además lo metan preso porque lo mató. O sea, lo mínimo es que le quiten el título. Lo mínimo es que lo metan en cana. Perdóneme la expresión vulgar, ¿verdad? Pero yo creo que corresponde porque si usted está en un proceso de formación es su interés el estudiar esta carrera. Es su entonces obligación moral el buscar la forma de aprender. La profe le va a hablar así como de todo el lápiz le va a hablar la puntita del lápiz. Usted tiene que adquirir todo este resto de conocimientos. Tiene que armar sus procesos. Tiene que generar un proceso de pensamiento superior y entender a mí me dijeron que los usuarios que se transmite una enfermedad por contacto es a través de tocar. Entonces me servirá la máscara y ya no. ¿Qué es lo que puedo evitar tocar? La pechera, los guantes. Ah, pensamos. Si el usuario está con un aislamiento respiratorio, respiratorio, los respiratorios, ah, eran las guatitas más chiquititas. Entonces esas son las que pasan a través de la máscara grande. Ya, entonces yo debiera utilizar la máscara N95. ¿Se entiende? A mí un médico me dijo que los errores de la salud se tapaban con tierra. Que cualquier otra carrera podía, un arquitecto podía desarmar un edificio y podía volver a construirlo. Pero lamentablemente los errores de la salud se tapan con tierra. y es muy delicado porque es complicado el tema de la salud y de repente uno como uno que está estudiando y te toca ir al consultorio ahí uno se da cuenta los ojos y te vas dando cuenta de cómo trabajan porque están tan mal acostumbrados de repente en hacer un montón de procedimientos que tú lo miras y dices yo la otra vez le dije era verano y le pedí que me tomaron la temperatura y no me limpiaron el termómetro. ¡Ay, qué asco! Entonces yo le dije que me lo limpiara y me dice ay, pero si me dijo si da lo mismo. No, no da lo mismo porque yo no sé lo que tiene la otra persona. ¿Cómo da lo mismo? Qué asco. Y después cuando le miré estaba con Chala y le dije no, de verdad y le dije al médico cuando me atendió que la persona que estaba tomando los signos vitales estaba con Chala y que eso no se debía hacer. Pero obvio que no imagínese de que hay algo en la pata a ese ser humano desubicado. Y lo de las cosas de las venas hay unas máquinas ahora que son infrarrojas que te ven las venas porque a mi hija a mi hija la otra vez cuando le hicieron exámenes de sangre y no le encontraba las venas entonces me mandaron a como la parte principal del hospital y me dijeron ahí tienes una máquina para ver las venas adivina qué señor entre solo ah mira la famosa máquina la famosa máquina y me di cuenta que es como un termómetro de esos termómetros que le pasan por el brazo se lo pasan por el brazo y van viendo las venas y ahí van ahí van a funcionar es como súper entretenido pero pero ven como al final bueno el tema da para mucho en realidad pero en verdad que eso significa finalmente que la persona no necesita nada la persona no necesita ni siquiera el pensar o aplicar ciertas ciertas habilidades desarrollar habilidades determinadas para poder atender igual ¿cierto? así que voy a pasarles la lista ya estaba para que vayamos mirando yo llegué hasta que estaba presente la Nicole Fuentes sí Nazlin ya no él ella no está Paula Jorqueras si es tú es usted pero en la cámara Catalina Lorenzen no Carmen Gloria Martínez también estaba participó ¿cierto? Mariana Mori también estaba y participó Paola Moya presente muy bien mire como que no sé si se participó o no participó al principio participé profe que estoy con mi hermano en clase ahora le están haciendo dictada entonces estoy pendiente a él igual Justin Muñoz presente profe muy bien Camila Navarro también estaba trabajando la Camila presente profe sí ¿cierto Camila? eras tú la que está trabajando ¿cierto? sí profe ya bien Denise Núñez presente profe Denise 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 ¿estuviste en clases? sí hasta prendí la cámara y todo ah mira que soy mala gente a ver perdón Márdenme la cámara por favor vale la cara ay tiene razón perdón perdón es que como con nombre de repente me cuesta suciar cara pero ya me quedo claro muchas gracias perdón Omeira Palacios sí estaba ingresó un poquito tarde pero ingresó ¿cierto? Constanza Peña aquí estoy profe a ver Constanza préndeme tu cámara me veo ah ya te castella ya te vi ya sé quién es es que me dice tú me puedes de repente asociar nombre con cara Alondra sí profe ¿dónde está Alondra? aquí ahí estás Alondra hola Alondra bien y la Jessica Villalobos ¿dónde estás Jessica? Jessica 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 ah hello hello ok entonces quedan ausentes de la lista ya Nazlin y Catalina Lorenzen ¿ya? queridís no puedo ser más majadera en pedirles y reforzarles y volver a decirles por favor estimados míos que tengan en consideración estudiar y van a decir ay pero si esto es una cuestión chica y si son cosas chicas pero si usted no las maneja después va a ser un desastre y puede echarse a alguien y yo no quiero que usted se echa a alguien créame que no ¿ya? entonces por favor haz tu estudio ahí recuerden que tienen la prueba para las personas que llegaron más tarde el día de hoy ahí les recuerdo que está el PPT que vimos hoy día que es este para que lo lean lo repasen lo revisen y hay unos videitos acá para que ustedes miren y aprendan y revisen y estudien y analicen no se van a demorar nada chiquillos o sea en el celular en vez de ver una serie Netflix ocupe diez minutos con suerte para revisar estos dos videos tome apuntes mírenlo cortéjenlo con la información que está en el PPT revise la clase si es que ya le da tanta la gana si no no importa pero por último y acuérdese que tiene también el cuestionario formativo este cuestionario va a estar abierto hasta el día miércoles al mediodía así que aproveche de usarlo vea en lo que se equivoca repase lo que se equivoca aprenda construya sus conocimientos ya profe una consulta bueno es que yo anoche hice el cuestionario e hice el juego el juego lo encontré súper fácil me encantó pero tengo una duda porque al resolver el cuestionario en la número siete espéreme no era la siguiente en la diez me sale yo marqué la alternativa de y me sale que está mala y después me sale la respuesta correcta es pero hija perdón profe dígame madre ya ahí esa diez algunos de los insumos necesarios para realizar la técnica de toma de examen de sangre por medio del sistema benoyek son esa y y me sale después como alternativa y respuesta correcta es lo mismo que sale en la de pero me la tomo mala ligadura camisa y aguja jeringa no necesitamos no ligadura camisa aguja jeringa si no necesitamos jeringa ligadura camisa y aguja guantes estériles no ligadura camisa y aguja aguante procedimiento algodón y alcohol esa sí o sea espéreme me marcó yo marqué la que dice ligadura ah claro camisa y aguja después me sale jeringa aguante procedimiento algodón y alcohol me sale que era incorrecto y abajo me sale la respuesta correcta es me aparece lo mismo fíjese bien si le aparece lo mismo o si le aparece lo mismo sin jeringa porque si estamos con sistemas B no oye ojo no necesitamos jeringa entonces quizás es la misma pero usted la lee pero dice es lo mismo pero dice jeringa la respuesta que usted puso y no debe ir jeringa puede ser eso ay hija espérame ¿ya? que te hice lente camisa y aguja guantes ah sí profe perdón no se preocupe y lo otro recuerden que es falta de probidad académica el estar tomándole fotografía a las a las a las pruebas chiquillos ya porque además que hay todo un sistema de derecho de doctor ahí y yo no autorizo y expresamente no autorizo que se tomen fotografías ni imágenes de mis evaluaciones ¿ya? si alguno de ustedes lo tiene yo puedo demandarle por utilizar mi material creativo ¿ya? pero mire ve que era un detalle chiquitito y que bueno que usted se dio cuenta de eso porque tenía una respuesta que estaba mala y no entendía el porqué estaba mala pero al leer bien se dio cuenta que claro pues no tiene sentido si voy a tomar un examen por sistema el vacío por esta camiseta el que yo llevo una jeringa ¿para cuándo voy a utilizar la jeringa? si yo voy a poner el tubo directamente dentro del velo y no voy a usar jeringa en el circuito bueno que se haya dado cuenta citada María y lo otro miren miren ese video chiquillas de verdad chiquillos perdón véanlo para que entiendan mejor el concepto y así puedan ir borrando dudas ¿ya? y el día miércoles está anotado acá la fecha de la evaluación yo les mostré que se va a abrir a las 15.30 y el tiempo y todas las indicaciones ya fueron dadas ¿ya mis queridos? profe en los videos sobre sacar donde sacan sangre está mal efectuado el sistema de ¿cómo se dice? de asepsia de la piel ¿ya se hacía abajo? sí lo hizo mal a mí me parecía raro porque usted decía que era en forma redonda ¿me entiende? sí y yo lo hacía hacia abajo entonces está mal hecho ¿cierto? está mal hecho sí está mal hecho aquí yo les dije que sirve de las dos formas lo que pasa es que el hacerlo solamente hacia abajo me va a mantener la asepsia de esta zona de solamente esta zona que es el grosor del algodón ¿cierto? solamente esa zona que me marqué ya no se ve con el lápiz ya pero solamente esa zona va a ser la que me va a quedar a ser pisada pero si yo realizo en forma circular concéntrica voy a tener más espacio aceptizado por lo tanto el más área libre de microorganismos ¿se puede realizar de las dos formas? sí se puede pero lo ideal es realizarlo de forma concéntrica y lo otro es que van a ver el video en los que se liga al usuario y se realiza la limpieza y se funciona el tiro no se da el tiempo de preparar los materiales entre medio y es importante dar ese momento porque nosotros entre que buscamos el acceso venoso y puncionamos preparamos nuestro sistema y repuncionamos pasan no sé uno o dos minutos por el usuario con el brazo ligado eso implica que ese usuario está con una alteración en su flujo sanguíneo y eso le puede hacer daño incluso se le puede generar hasta coágulo que después viajen por la sangre y lo matemos entonces el tiempo tiene que ser corto en el que estamos buscando el acceso venoso desligamos generamos preparamos nuestro material y después volvemos a ligar ¿ya? ya profe ya chiquillos les deseo un muy bonito día estudien repasen por favor no puedo ser más majadera en eso aprendan para que no se manden embarrados sean empáticos y les gustaría que los atendieran a alguien negligente ¿ya? bueno profe que estén bien cuídense que vayan muy bien chao chao bye bye chao